No rendimos, no rendimos ante ti como en el cielo Tu voluntad, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo, como en el cielo Como en el cielo, como en el cielo Te adoramos Tu voluntad, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Y dígalo con fe como en el cielo Gloria al Señor, fuertísimo el aplauso a nuestro Dios Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy Al final del seminario, acompáñenme a la lectura número 29 para el día de hoy Lectura número 29, titulada La Fe y la Confianza La Fe puesta en Cristo Jesús, el único dador de toda honra y de toda gloria Recordándole que hoy es un Domingo de Ramos Un día maravilloso para poder recordar verdaderamente lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros Y el Domingo de Ramos recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén La Tierra Santa Al llegar sus fieles lo recibieron, dice la Biblia, con fervor y con alegría Como esta mañana estamos nosotros acá Por esa razón se le conoce como un símbolo de fe a nuestro Señor Jesucristo Vamos a la lectura antifonal del día de hoy Lectura número 29 Y cuando usted lo tenga me regala un fuerte amén La palabra del Señor dice de la siguiente manera Yo leeré la letra menos negrecita El pastor Alexis de la congregación la letra más negrecita Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado Una cosa demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para ingerir en su templo Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondré en alto Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, buscá mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí No apartes con la ira de su siervo, mi ayuda así No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá Enséñame, oh Jehová, tu camino Y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón Si esperas a Jehová Gloria al Señor Vamos a invitar a nuestro hermano Miguel Sánchez de Diáconos Que lo lleve en oración Hermano Miguel, adelante Oramos, Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor, por este día Que nos permites estar en tu casa de oración Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos Que podamos, Señor, alimentarnos, Señor, espiritualmente Bendice a cada uno de nosotros Y principalmente, Señor, oramos por nuestro Pastor General Señor, por su recuperación pronto Porque lo podamos tener siempre, Señor Aquí, Señor, predicando tu palabra Así, por todos los ministerios Y por, Señor, los 39 años, Señor De que tiene nuestra iglesia El aniversario, Señor Bendice Y, Señor, que siga adelante, Señor Bendiciendo a cada A cada persona, Señor Con el evangelismo Bendice a todos los evangelistas Que van a salir este día, Señor Evangelismo Bendice a cada uno de ellos Y dale, Señor, siempre La oportunidad de poder seguir adelante En el nombre de Jesús Te damos las gracias Amén Y amén Gloria al Señor Muchas gracias, hermano Miguel Sánchez De Diáconos Por llevarnos en oración el día de hoy Puede tomar su asiento Si trajo su inario Acompáñame al himno número 249 Número 249 Vamos a cantar al Señor Diciendo Soy yo soldado de Jesús Y siervo del Señor ¿Cuántos soldados del Señor Hay en la casa de Él el día de hoy? Amén Por favor, retome ánimos No olvide que estamos iniciando el día de hoy La Semana Santa Cantamos a nuestro Dios Hino número 249 Decimos a nuestro Señor Soy yo soldado de Jesús Y siervo del Señor No temeré No temeré Llevar su cruz Sufriendo por su amor Vamos al coro Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquellas Miren la estrofa número 2 Lucharon otros por la fe Por mi Señor yo pelearé Por mi Señor yo pelearé Y decimos en el coro Después de la batalla Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará Miren la estrofa número 3 Es menester Es menester Que sea fiel Que nunca vuelva atrás Que siga siempre en pos de guerra Y decimos después de la batalla Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará En aquella santación Y decimos en la estrofa número 1 Una vez más Soy yo Soy yo soldado de Jesús No temeré llevar su cruz No temeré llevar su cruz Sufriendo por su amor Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Fortísimo el aplauso Nuestro Dios Amén Nos va a coronar el Señor Siendo buenos soldados Número 250 A combatir resuena La guerrera voz Del buen Jesús Que hoy llamándonos Está a nosotros Número 250 Cántelo con nosotros Ponga una buena sonrisa El día de hoy Por la mañana Y adora al Señor Con todo su corazón 250 Cantamos a nuestro Dios A combatir A combatir resuena La guerrera voz Del buen Jesús Que hoy llamando Está sin desmayar Seguible siempre con valor Plena os dará A la batalla A la batalla O cristiano Con el escudo De la cruz Seguen soldado Seguen soldado Seguen soldado Pues a tu lado Está el príncipe Jesús Él con su gracia Te sostiene Y con potencia Sin igual Y te defiende En esta lucha Contra él Y decimos A combatir A combatir Nos llama Nuestro Salvador Salir Luchar Con nuestro capitán En la constante De seguir Sin vacilar Y vencer Las huestes Desata Arriba iglesia A la batalla O cristiano Con el escudo De la cruz Seguen soldado Pues a tu lado Está el príncipe Jesús Él con su gracia Te sostiene Y con potencia Sin igual Arriba Y decimos Su brazo Extiende Y te defiende En esta luz Vamos a la estrofa Número tres Al rey De reyes Nuestro Salvador Jesús Honor Y gloria A todos Tributada Pues ya Los suyos Gozan de su plenitud Y pronto Rey Y decimos A la batalla O cristiano Con el escudo De la cruz Pues a tu lado Está el príncipe Jesús Él con su gracia Te sostiene Y con potencia Sin igual Su brazo Extiende Y te defiende En esta lucha Contra el mal Gloria al Señor Fortísimo El aplauso A nuestro Salvador Amén Y eso es muy importante Jesús nos llama En las batallas ¿Cuántos dicen amén? Por favor Prepárese Lo que usted está viviendo Hoy solamente son cosas Que van a pasar Por un momento Las batallas Las ganamos Únicamente A través de la fe Número doscientos cincuenta y uno A la victoria A la victoria Jesús nos llama Va con nosotros El capitán Cántelo con fe Y decimos A nuestro Dios A la victoria Va con nosotros El capitán Marchemos pues A combatir A los ejércitos De satán Marchemos pues A combatir Y decimos A la victoria A la victoria Jesús nos llama Nos llama Todos los de su Hay que triunfar Contra el mal Contra el mal Que con nosotros Va nuestro rey Hay que triunfar Contra el mal Que con nosotros Va nuestro A la victoria A la victoria Jesús nos llama Sin detenernos Sin ir atrás Hay que triunfar Hasta vencer Las fieras huestes Contra el mal Repetimos la estrofa Número uno Una vez más Y decimos A la victoria Jesús nos llama Va con nosotros El capitán Marchemos pues Marchemos pues A combatir A los ejércitos A los ejércitos De satán Marchemos Marchemos pues A los ejércitos Miren la estrofa Número tres La vamos a repetir A la victoria Jesús nos llama Sin detenernos Esto canta A su vecino Hasta vencer Las fieras huestes De satanás Hasta triunfar Hasta vencer Las fieras huestes De satanás Fuerte el aplauso A nuestro Dios Gloria al Señor Miren el número Cuatrocientos treinta y siete Vamos a los coritos Número cuatrocientos treinta y siete Por favor búsquelo Para poder adorar A nuestro Dios Número cuatrocientos treinta y siete Que gran milagro No mejor no vamos a ir Al número cuatrocientos treinta y ocho Fíjese Carlitos Número cuatrocientos treinta y ocho Tú me haces tan feliz Esto pocas veces se canta Pero vamos a cantarla Con todo nuestro corazón Ya que está en el inario Número cuatrocientos treinta y ocho Adore al Señor Para decirle Señor Tú me haces tan feliz Vamos arriba y decimos A nuestro Dios Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Decimos aleluya 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 Rebe iglesia Aleluya 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 Aleluya, Jesús tú me haces tan feliz Esa felicidad que se le nota el día de hoy en la casa de nuestro Dios Ese aplauso es para nuestro Señor y Salvador Mire que bonito el número 439, Jesús está aquí, pide lo que quieras Vamos a cantarla con una buena sonrisa para ponerle ánimos el día de hoy Hermanos, hoy pida lo que quiera, no se preocupe Entre con confianza y dígale Señor, yo quiero que tú me bendigas Yo quiero que tú me des más fe, quiero que me llenes de gozo, de alegría Ve a su vecino y dígale, hermano por favor, hoy pidamos lo que querramos Cuando lo invitan a usted a comer, ¿qué le dice? Mire, pida lo que quiera, no se preocupe Y siempre va a usted a pedir lo más pequeñito No, hoy venga y pida lo mejor en la casa del Señor Acompáñenos con sus palmas, cantamos al Señor y decimos, Jesús está aquí Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya Vamos hermana y decen ustedes Jesús está aquí Hermanas, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí A ver los hermanos, los caballeros decimos, Jesús Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Y lo vamos a decir todos juntos una vez más con fe Jesús está aquí, pide lo que quieras Dígale a su vecino Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Gloria a nuestro Dios, pida lo que quiera el día de hoy 441, cantamos grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso Cantemos al Señor 441 Pongámosle ese ritmo Carlitos, gracias Acompáñenos con sus palmas Y por favor despierta a su vecino Oye, 441 Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso Justos Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Oh Señor, glorificará tu nombre Pues sólo tú Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya me, aleluya me, aleluya me Aleluya me Y decimos temer a Dios Temer a Dios y dadle gloria ¿Por qué? Porque sus juicios han llegado Y adorar a aquel que hizo el cielo Y la tierra Y el mar y las fuentes de las aguas Aleluya me, aleluya me, aleluya me Y decimos una vez más grandes Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso Justos Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Y decimos ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Señor Y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Aleluya Aleluya me, aleluya me, aleluya me Y cerramos diciendo Temer a Dios Temer a Dios y dadle gloria ¿Por qué iglesia? Y adorar a aquel que hizo el cielo Y la tierra y el mar y las fuentes De las aguas De las aguas Aleluya me, aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Aleluya me Gloria al Señor Que bueno Amén Vamos a ver el que le sigue Cuatrocientos cuarenta y dos Para cerrar El gozo del Señor Mi fortaleza es Si tienes ese gozo Puedes tú cantar Y adoramos al Señor Con fuerzas Luego si tienes ese gozo Puedes tú gritar Grite lo que quiera Y despierta a su vecino Luego puedes tú saltar Y salte lo que quiera Así que Los que están Un poquito débiles En la fe Nos vamos a poner en pie Todos los de la iglesia Porque vamos a cantar Al Señor ese hino Si su vecino Se está durmiendo Alele las orejas Y diga al hermano Hemos venido a adorar al Señor Acompáñanos cuatrocientos cuarenta y dos Con sus palmas Decimos el gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin medida Si tienes ese gozo Si tienes ese gozo Puedes tú cantar Si tienes ese A ver grite iglesia Si tienes ese gozo Puedes tú saltar Su gozo sin medida Él me da Mire vamos a cantarlo Si su vecino no quiere hacer nada Ni cantar Ni gritar Ni saltar Yo no entiendo Que va a ser en el reino de los cielos Allá vamos a cantar Y vamos a adorar al Señor Así que una vez más Con mucha fe Por favor Dígale a su vecino Hermano Cante por favor Hombre Que aburrido es usted Vamos al cuatrocientos cuarenta y dos Una vez más Y decimos el gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin medida Si tienes ese gozo Si tienes ese gozo Puedes tú cantar Si tienes ese gozo Puedes tú Si tienes ese gozo Si tienes ese gozo A ver salte Su gozo Una vez más decimos El gozo del Señor Sin medida Él me da Gloria al Señor Permanezca en pie Porque nos vamos a saludar Diciendo De la misma iglesia Tú eres Y detrás del calvario Tú estás Si tu corazón Si tu corazón Es como el mío Dame la mano Y mi hermano Saludos a ese vecino Dígale Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano Será Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano Será Da la mano Da la mano A tu hermano Da la mano Da la mano A tu hermano da la mano, dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa, da la mano a tu hermano y él es mi rey, él es mi rey, por eso yo le canto, él es mi amigo, no hay otro como él todos los días alabanza yo le canto, aleluya, y solo Dios, solo Dios a ver iglesia, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios solo Dios hace, y esto es muy importante, oiga, y yo sé alguien está aquí y yo sé que es el Señor, él puede bautizar y, él puede bautizar él puede bautizar y yo sé que es el Señor, yo siento en mi ser a un Cristo de poder yo siento en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan, gloria al Señor, no se siente porque vamos a cantar y decir, caminaré, si caminaré, 554, si no se la puede, vea sus pantallas y decimos, caminaré, si caminaré, por tus caminos Señor, aleluya dame la mano si quiero estar por siempre, por siempre junto a ti, sí, 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 y cansado no conocí el amor, aleluya alrededor gente que cantaba así, sí, 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 caminaré, si caminaré, por tus caminos por siempre, por siempre, por siempre, vamos a la estrofa número dos creo no comprendía, más quería escuchar, cuando yo vi al Señor, aleluya él me llamó, si a mí me llamó, deprisa me dijo así, sí, 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 caminaré, si caminaré por tus caminos Señor, aleluya dame la mano si quiero por siempre, por siempre junto a ti, sí, 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 fuerte el aplauso nuestro Dios, amén pueden sentarse, bienvenidos a la casa del Señor, nos encanta tenerla acá y quiero que le demos un fortísimo aplauso a los amigos de radio, televisión y la página en el internet, gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy hay más de 397 personas conectadas, así que una vez más, por favor, ese aplauso que se escuche hasta Australia, México, Estados Unidos, donde se encuentre aquí estamos en el Tabernáculo Central, iniciando el culto de las 7 de la mañana le invito para que usted permanezca el día de hoy en la casa del Señor aún faltan los cultos de las 9 de la mañana y los cultos de las 11 de la mañana por la tarde tenemos 3 y 5 de la tarde, les recuerdo que el día de hoy a partir de las 8 de la mañana, estará con nosotros el banco de sangre del Hospital Blum es muy importante que nosotros ayudemos los accidentes en esta temporada siempre se incrementan y lastimosamente, también los niños son víctimas de los accidentes así que por favor, hoy, solamente necesitamos 100 donantes de sangre en la segunda planta del edificio ministerial para que usted nos colabore el día de hoy bien dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí así que por favor, permanezca con nosotros luego también, la palabra del Señor nos enseña que el que gana almas es dígale a su vecino, hermano, sea sabio, por favor sea sabio, evangelicemos hoy vamos a evangelizar, hablar del mensaje de nuestro Dios usted puede hablar con su testimonio, sabía usted puede hablar de lo que Dios hizo por usted durante todo el largo de esta vida así que por favor, háblele a alguien el día de hoy de ese mensaje de salvación luego, los bautismos de su iglesia están a disposición para que usted lo pueda hacer hoy terminando el culto de las 11 de la mañana durante el transcurso de la mañana si quiere más información valga la redundancia en el centro de información podemos darle todo lo que usted necesita ¿qué más le puedo mencionar? hay actividades muy importantes iniciamos el viernes ¿cuántos estuvieron con nosotros el viernes? a ver, hay muchos que se fueron y regresaron hasta ayer por la tarde a la casa y dijeron, mi amor, la vigilia fue tan larga que hasta hoy a las 5 de la tarde vengo a la casa mentira, no le deje engañar oye, usted sea viva también hermana oye, por favor por favor, no deje esa bendición iniciamos el viernes con 6 horas testimonios, palabra y alabanzas a nuestro Dios y la pasamos muy bien a las 12 de la medianoche cerramos todos con un banquete especial de chuco para todos aquellos que querían y si usted estuvo con nosotros pues quiero que por favor le di un fortísimo aplauso a su vecino a su amigo, de a los que estuvieron con nosotros y aún a los que todavía no despiertan de esa tremenda desvelada luego también, mis queridos hermanos no olviden que la campaña continúa esa semana iniciamos las rutas especiales una ruta con Jesús un fin de semana o unas vacaciones, mejor dicho tomados de la mano de nuestro Dios las vacaciones con Jesús son para poderle motivar a usted estar en la casa de Dios si usted no tiene dinero si no tiene cómo hacerlo si no sabe a dónde ir dónde llevar a sus hijos miren, mis queridos hermanos acá en la iglesia hay actividad el próximo día miércoles vamos a salir de acá a las 8 de la mañana hacia el área de Hilo Vasco esa es la ruta del día miércoles preste atención el día jueves estaremos en el área de Juayúa allá estaremos también en la invasión o mejor dicho en las vacaciones con Jesús donde evangelizamos aprovechamos el tiempo y la pasamos en familia el día viernes estaremos allá en el puerto de la libertad llenando todas las áreas de la libertad todas las playas de la libertad estaremos allá en la playa El Tunco y a las 6 de la tarde a las 3 de la tarde perdón estaremos en la playa en Majahual allá en un festival positivo le explico qué es un festival positivo el festival positivo es llegar con el mensaje de salvación a un lugar donde nadie quiere ir nosotros llegamos montamos tarimas llevamos música llevamos todo lo que sea necesario para llamar la atención de aquellas personas que se han alejado de los caminos de Dios y las personas luego se dan cuenta que con Dios también hay mucha alegría y hay mucha felicidad así que acompáñenos será una tremenda bendición luego también iniciamos lo más importante de todo que es nuestra campaña de aniversario con nuestro hermano Bernardo Este Mateas la campaña número 39 ya la iniciamos haga tiempo para poder disfrutar de la palabra del Señor estos mensajes son muy importantes les recomiendo que venga por favor que venga estaremos viernes sábado y domingo solo son 3 días en los cuales usted puede inyectar su vida para poder llenarse de la palabra del Señor nuestro hermano Bernardo Este Mateas estará con nosotros con temas muy interesantes que le pueden servir ¿cuáles son los días? viernes sábado y domingo cerrando la campaña acá con Santa Cena el próximo día domingo cerrando la Semana Santa en la tarde estaremos 3 y 5 con la Santa Cena del Señor creo que son todos los anuncios que tenemos el día de hoy vamos a ponernos en pie vamos a darle al Señor la parte que le corresponde mis queridos hermanos agradecidos con Dios estamos ¿cuántos dicen amén? no yo no lo escuché ¿cuántos dicen amén? amén Dios es bueno con nosotros y por esa razón tenemos que glorificar el nombre de Él los ministerios de su iglesia durante toda la semana han estado trabajando a lo largo y ancho en vacaciones pastor y ustedes como iglesia van a cerrar las puertas de la iglesia no, no, no nosotros tenemos actividad no vaya a decirle a la gente miren la iglesia siempre cierran las puertas no es cuando más se abre hay música hay predicación hay salida hay de todo para que usted se inyecte y le explico de lo que sus ministerios han hecho durante todo el fin de semana el día de ayer en la mañana se realizó mejor dicho escuela bíblica tuvo la graduación de 41 maestros junior ¿cuáles son los 41 maestros junior? son los que ya se están capacitando para que a las futuras generaciones puedan también inyectar ese ADN que es la palabra del Señor luego también CCM el centro de capacitación ministerial realizó el día de ayer la capacitación el maestro como modelo de cambio estuvo muy bonito ellos estuvieron todo el transcurso del día acá desde las 8 de la mañana hasta como eso de las 4 de la tarde hay temas motivacionales charlas de capacitación para ellos así que cada uno de los maestros se fueron llenos e inyectados de la palabra del Señor también para motivar alrededor de 170 maestros y 170 servidores estuvieron reunidos el día de ayer desde las 8 hasta las 4 de la tarde así mismo realizamos el ministerio cielo ha visitado alrededor de 6 CDI los CDI son lugares donde muchos niños se encuentran probablemente trabajando sus padres pero ellos están quizás reunidos con otros niños más los centros de capacitación infantil son muy importantes para que usted pueda llevar ese mensaje probablemente usted no se imagina lo que el ministerio cielo también está haciendo llegan a los mercados donde están los niños quizás guardaditos mientras sus papás están trabajando allí llega su iglesia también así que por favor siéntase orgulloso el día de hoy de formar parte de una iglesia en movimiento y sobre todo bendiga un ministerio de su iglesia central por eso cantamos y decimos lo nuestro tuyo es lo nuestro tuyo es arriba iglesia su mano nos lo dio por eso gloria honra y pres que dígalo con nosotros amén oremos al señor padre te damos gracias gracias por el ministerio cielo gracias por el ministerio de cap gracias por opj dios donde visitan los colegios y centros escolares gracias por los ministerios de bartolina por operación en teba señor que el día de hoy también sale a evangelizar así también te damos gracias por los que llevan el mensaje a los centros penales los que llevan el mensaje a los hospitales dios bendíceles guárdales que cada actividad que vamos a realizar el día de hoy sea para tu honra y tu gloria gracias por esa semana santa gracias por este domingo de ramos que iniciamos esa semana mayor donde glorificamos y exaltamos tu santo nombre no solamente por lo que hiciste por nosotros sino porque también te adoramos con todo nuestro ser a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos amén y amén mientras ofrendamos y desmamos como eres en victoria con nosotros adelante mis hermanos amén mientras usted ofrenda vamos a cantarle a nuestro padre celestial y es un mensaje también para usted hermano porque la cosecha está lista y es tiempo de predicar la palabra de nuestra madre celestial la mesa Haz a tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mesa está madura. Enfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Haz a tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mesa está madura. Enfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre, dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. ¿Cuántos creen que la tierra se llenará de la gloria de Dios? Si usted le quiere regálele un fuerte aplauso al Señor, ahí donde está. Dios bendiga mis hermanos, antes que nada, alguien ha perdido su llave del vehículo, lo encontramos ahí por los baños. Si no viene después del culto, me lo llevo yo. Vamos a esperar después que alguien no se lo lleve. Aquí están, así que después me las pide, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al Evangelio de Lucas. Estamos en este domingo, este domingo que tradicionalmente se le llama Domingo de Ramos. Vamos a estar hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿De qué grupo eres? No sé si en qué grupo está. Yo creo que esta mañana, lo que yo realmente quiero es que usted se ubique a dónde es que está. ¿En qué grupo está? Está en el grupo que viene con Jesús, que viene con los discípulos, de los que salen a ver, de aquellos que son curiosos, como dicen, guanaco, que sale a ver. Están tirando allá afuera, dicen, están matando. Y ya sale uno a ver, en vez de esconderse, ya sale a ver quién es. Escondase hermano, ustedes miren, si dicen que están tirándose, ustedes salen a ver quiénes son. O está en el grupo de los fariseos. Así que, mis hermanos, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 31. Lo tenemos todos y lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfaguey y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, Envió dos de sus discípulos, diciendo, ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, y haréis un pollino de atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor... Amén. Vamos a orar, Padre, te damos las gracias por este día domingo. Señor, este día, Señor, en el cual nosotros celebramos, conmemoramos esa entrada que Tú hiciste como Rey a esa ciudad. Permítenos también entrar, Señor, a Tu Rey, ser parte y ciudadanos Tuyos. Gracias, Señor, por que se cumplieron esas profecías acerca de Ti. Y ahora creemos firmemente que Tú eres un Dios real. Pedimos por aquellos pastores que van rumbo a sus iglesias, se están preparando, o que ya están, Señor, en sus obras. Pedimos que los bendigas, los guardes de cualquier peligro, que los unjas con Tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Acuérdese que estamos en un tiempo, he venido estos domingos atrás, un tiempo para poder pensar, reflexionar de lo que está pasando. Y ya llegamos a la Semana Mayor, a la Semana Santa. En esta semana hay que se conmemora. Pero, ¿por qué algunas veces se celebran en un tiempo, otras veces, unas veces en marzo y otras veces en abril? ¿No se ha preguntado usted de eso? ¿Por qué algunas veces? Dice, pero es que el año pasado fue como en abril, creo que fue. ¿Por qué? Y hoy en marzo, y por qué, y el otro año va a ser el 9 de abril al 16, apúntelo ahí para que no se lo vaya a olvidar. Vamos a tener en abril, pero ¿y por qué es eso, pues? Porque no es como en agosto, usted sabe que en agosto la vacación, 5 y 6, esa es la semana, ¿verdad? Y eso no, caiga como caiga esos días son. Pero la Semana Santa no, porque se rige a través del calendario lunar. Entonces, viene de una historia atrás, desde el concilio de Nicea, allá por el año 325, donde se dijo, bueno, lo vamos a hacer así, de esta manera, y vamos a ir viendo, y cuando comience la primavera, el equinoccio de primavera, el equinoccio, después de la primera luna, entonces lo vamos a celebrar, y empezaron a poner las cosas así. Que después de la primavera, si usted dice, la luna llena, ¿ya va a ser? Entonces, ya mañana es 21 y empieza primavera, entonces, entre el rango del 20, 21 de marzo al 25 de abril, es donde se va a celebrar, y dependiendo de donde caiga, ahí va a ser, donde caiga la luna llena, ahí vamos a celebrar la semana. ¿Sí lo declaro? Bueno. Ok. Si usted tiene confusión con todo eso, dice, mira, mejor vea el carnaval de Brasil. Ellos empiezan, justo antes, termina en el día, cuando le ponen la cruz a uno aquí, el miércoles de ceniza. Una semana antes, empieza ese pachongo. ¿Se acuerda? Usted lo ve, no se haga. Es grande. Ah, pues ahí, entonces, ya viene la semana santa. Porque ellos van con eso, primero se arrepienten, hace un gran rejelengue, y después se arrepienten para empezar la semana santa, santo. El otro año lo mismo, entonces, usted, el otro año, como le dije que va a caer el 9 de abril, entonces, ellos van a empezar, ya va a ser como en marzo, esta vez fue antes. Entonces, usted cuando ya vaya viendo eso, diga, ah, ya va a ser semana santa. Porque ellos, cabal, comienza con ese miércoles de ceniza. ¿Y por qué? ¿Qué es eso miércoles de ceniza? Bueno, la tradición dice que usted ya quemó sus pecados anteriores y se está purificando, ¿verdad? Para entrar en este periodo de tiempo y cuarema, quiere decir 40, 40 días, algo simbólico. 40 días que estuvo Jesús en el desierto, 40 días que estuvo Él ayunando y preparándose para su ministerio. El número 40 tiene un número especial en la Biblia, ¿verdad? 40, 40 días, estuvo 40, el diluvio, 40 días y 40 noches, 40, no sé, 40 años en el desierto, 400 años en Egipto, como esclavos. Tiene un simbolismo, entonces, dijeron, la cuaresma, 40 días de aquí hasta allá. Y le ponían las cenizas, ¿verdad? Arrepiéntanse y conviértase al Evangelio, le dicen, ¿verdad? Cosa que, bien raro, y polvo eres y polvo te convertirás. Así le dicen, ¿verdad? Y si usted se acuerda, y si no, pues se lo estoy explicando. Porque algunos andan ahí y no saben ni qué está pasando. La cosa es que ahí va, ahí va, ¿verdad? Donde va Vicente, ahí va toda la gente. A ver, yo aquí hago cola y a mí me pintaron, ¿verdad? Eso es lo que hacen, eso es la conmemoración que se hace. Por eso es que empieza este tiempo en el cual nosotros estamos celebrando. Y entonces viene ese periodo de cuaresma. Por eso es que se le llama así, 40, 40 días. Y empieza y llegamos a este día domingo, el día de Ramos. El día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo no sé si usted se apuesta a pensar un mosquito y dice, ¿y este día qué? Hay que llevar palmitas y que ahí le echaban agua y le caía usted. Y ya, ya la ponía ahí, la colgaba y todo. Bueno, amén. Pero, ¿por qué se daba todas esas cosas? Era de recibir a los reyes cuando venían de la batalla. Y iban a entrar a la ciudad de recibirlo con palmeras, con ramos. Y ponerlo a los pies cuando llegaba de la batalla. Cuando llegaba el rey. Entonces, usted dice, el domingo de Ramos, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Es cuando Jesucristo mismo iba a celebrar la Pascua. Iba a entrar y entró a Jerusalén como un rey. ¿Cuántos creen que Jesús es rey? Entró. Y usted dice, pero es que... ¿Cómo es? Sí, entró. Yo he estado ahí en el Monte de los Olivos y he visto esa bajadita que dice. Y la entrada. ¡Ay! Aquí pasó todo esto. Sí. Qué barbaridad. Pero, ¿y esto qué quiere decir? Que se está cumpliendo la profecía en Cristo. Que se cumplió la profecía en Cristo. Miren, para que se cumpla una profecía, tiene que ser de Dios primeramente. Tiene que haberse dicho antes de que pase este bien. Y se cumplió todo al pie de la letra. Esto ya estaba profetizado que iba a entrar allá en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Búsquelo conmigo. Está en el Antiguo Testamento. Desde Mateo. Y busca Zacarías. Penúltimo. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Lo tenemos? Zacarías 9, 9 dice. ¡Alégrate mucho, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! ¡He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un poino hijo de asna! Esto pasó entre 670, 655 años antes, se profetizó eso. De que iba a entrar el Rey. Y que iba a entrar. Miren, para que se cumpla una profecía, tiene que venir de Dios y que se haya dicho antes. Yo no sé si usted sabe de las profecías que están ahí, pero yo quiero que vea que ahí se está cumpliendo algo que Dios tenía para su pueblo. Y le fue dado al profeta Daniel. Y le dijo que 70 semanas está establecido para tu pueblo. Y te voy a decir exactamente qué es lo que va a pasar, como ya lo había hecho con las naciones. ¿Qué es lo que iba a pasar con ellas? Y como una, ella te iba a ir detrás de otra. ¿Qué es lo que iba a ir pasando? Pero ahora te digo, mira, esto es lo que va a pasar. Busque conmigo Daniel. Está más atrasito entonces. Capítulo 9. Estamos hablando primeramente de que esto ya estaba establecido por Dios. Que es una profecía. Y que se estaba cumpliendo ante los ojos de esta gente. Capítulo 9 de Daniel. Ahora que mi esposa estudia teología y está viendo todas estas cosas de Daniel. Y te está viendo, ay, ahora entiende, pues sí, porque vas pegando puntos. Yo lo que quiero es que usted solamente vea algo para llevarlo a algo más interesante. Daniel capítulo 9, versículo 23 al final dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel, está diciendo este es el plan para tu pueblo. Que desde la orden que se dio, desde esa orden, que está allá en Neemías, acuérdense que estaban cautivos en Babilonia y querían regresar, estuvieron setenta años cautivos, ya estaba profetizado también. Iban a regresar tres veces, empezó con Zorobabel, es de hacer construir el templo, pero tenía que terminar los muros, una ciudad no puede estar terminada si no hay muros que la defiendan. Y desde la orden que se dio a Neemías para construir por el rey Artajerges, y eso está en Neemías, capítulo 2. Desde la orden que se dio, y le dijo, ve pues, a edificar la ciudad. Desde ahí, como le está diciendo Daniel, desde la orden para edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe va a pasar siete semanas y sesenta y dos semanas, semanas de años. Si usted lo puede ver en años, esos cuatrocientos ochenta y tres años, primero se va a reedificar la ciudad en las siete primeras semanas, y las sesenta y dos semanas, hasta el Mesías príncipe, que entra a Jerusalén. Usted dice, no puede ser. Y si usted ve, pues, Neemías ahí está, si no, apúntelo. Y lo busca, que estaba triste. Neemías, me dijo el rey en el versículo, ¿qué cosa pides? Entonces oró al Dios de los cielos, y si dijera al rey, si le place al rey, tú y tu siervo, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? Y cuando volverás. Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey, se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Le fue dada la orden, le dijo, está bien, porque ya había orado para que eso pasara. Y desde ese momento, hasta la entrada triunfal de Jesús, se está cumpliendo la profecía. Ya llevamos varias, ¿verdad? Ya llevamos varias, algo que se había dicho antes, pero que no se había cumplido. Y cuando llega Jesús, Jesús mismo estando ahí con ellos, le dice, busque ahora conmigo Mateo 20, antes de que iba a ser unos momentos antes. No, tiene que ser años antes, sino que unos días antes. Le dicen Mateo 20, 18. A sus discípulos. Porque él estaba anunciando ya su muerte. Y aquí dice, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le van a condenar a muerte. Dicen, no, pero no puede ser. No querían que muriera Jesús. Exacto. Él mismo está prediciendo su muerte, pero en ese mismo pasaje, en Lucas 18, 31, también anuncia su muerte, como lo dice Mateo, como lo dice también Lucas, y está en Marcos también. En el versículo 31 de Lucas 18, también dice lo mismo. Como tomando Jesús a los dos, se les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lo que está pasando y lo que va a pasar ahorita, esto ya fue dicho anteriormente. El mismo Jesús, antes de que pasara, días antes, está diciendo, esto va a pasar, de lo que habían dicho los profetas anteriormente. Y no se diga que estaba profetizado que iban a ser de una virgen, que iban a ponerle por nombre Jesús, que iban a ser en una pequeña pueblo, Belén, Efrata, allá en Miquea, 5-2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, de ti va a salir el Rey, ya estaba profetizado. ¿De dónde va a salir todo eso? Ya estaba dicho. Y entonces, se está cumpliendo acá. Hay una ley que se llama la ley de la probabilidad. Yo no sé si usted cree. Usted dice, ¿cómo puede existir Dios? Pruébeme a Dios. Puede ser un método, es, por la historia. Aunque yo le puedo decir a usted, existió. ¿Cristóbal Colón? ¿O no existió? ¿Qué dice usted? Dígame, ¿sí o no? Sí, pero no lo conoció. ¿Cuándo lo conoció usted? ¿Le consta a usted que vivió? ¿Ah? No, pero está en la historia. Es lo mismo que pasa con Jesús, está en la historia. Y es tanta la historia que dice que ha partido la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. No hay un hombre que diga, yo he partido la historia. No dice, antes de Buda, ni después de Buda. Antes de Confucio, ni después de Confucio. No. Cristo es y será siempre el principal. Desde los siglos hasta los siglos. Y él, gloria a Dios, y él ha partido, la historia existió. Hay escritos acerca de él, aunque no lo quieran creer. Ah, pues otra forma de hacerlo es acerca de la probabilidad. La ley de la probabilidad. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, son procesos. Son métodos que ocupa para obtener un resultado. Si yo tengo tres chibolas, ¿se acuerdan de las chibolas? ¿No acuerdan de las chibolas? ¿Chirolón? ¿Ah? Cuarta, ¿eh? Ah, pulsudo. Hasta agarraba de aquí. Y yo tengo dos azules y una verde. La probabilidad de que saque una verde. Si yo meto la mano en una bolsa, dos a tres. ¿Verdad? De dos intentos voy a sacar una verde. Y así va la probabilidad. La probabilidad de que haya existido esto. Que se haya cumplido una profecía. De que está escrito. Uy, de estas ocho que mencionamos. Solo ocho. Que mencionamos. Que no nos estamos estudiando. Que mencionamos. La probabilidad es de una. Si usted ha estudiado esta ley de la probabilidad. Se ocupa en estadística. Se ocupa en matemáticas. Se ocupa en ciencia. En física. Es de una. Diez elevado a la diecisiete. A la potencia. Ay, ahí ya me perdí. Porque en la matemática no sé. O sea, uno con dieciséis ceros. Yo no sé cuánto es eso. Con que con seis ya un millón. Ya con nueve ya no sé ni cuánto es. Que suceda esas ocho. Y se cumplan en un solo hombre. La probabilidad. Mire, está más fácil que juegue el otim. Raspadito, ¿verdad? Está más fácil. Y ahora imagínese de las. Cuarenta y ocho. Profecías. Acerca de Jesucristo. La probabilidad aumenta. ¿Y qué quiere decir eso? Sí. Una. Diez a la ciento cincuenta y siete. Eleva la potencia. Ni poder pronunciar eso. O sea, ¿qué quiere decir? Uno con ciento cincuenta y seis ceros. De que eso suceda en un evento. Suceda en un solo hombre. Pero le digo, está más fácil que juegue lo otim. Es como que se lo pongo en español. Que agarremos monedas de a dólar. Y llenemos todo el Salvador con esa cantidad. Yo no sé cuánto es. No es ni billón, ni es trillón, ni cuatro billón. No sé cuánto. Millones es eso. Y lo pongamos en todo el Salvador. Y lo empezamos desde Aguachapán hasta La Unión. Y lo pongamos todos aquí. Llenamos todo este templo, esas monedas. Y todavía usted lo puede llenar. Y podemos sacar quizás como medio metro de altura. Todo el Salvador. Y pintemos una moneda. Y la tiramos y la revolvemos. Y de que usted saque esa. La probabilidad de que se la saque. Llega a tal punto la probabilidad que deja de ser una probabilidad y se convierte en certeza. Y eso es lo que nosotros hemos hecho porque Cristo ha cumplido cada una de esas profecías cumplidas en un solo hombre. La probabilidad deja de ser probabilidad y se convierte en certeza. Y es la certeza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que eso se cumpla en un solo hombre. ¿Se puede usted imaginar eso? Es imposible. No es imposible. Es Dios mismo revelándose al hombre y diciéndole. Aquí estoy yo. Y yo soy el que hablaba a los profetas. El que hablaron ellos. Yo soy el que estoy cumpliendo esto que mi padre había dicho. Y se cumple la entrada triunfal. De ahí se acuerda de Daniel que hasta el Mesías príncipe dice que va a morir. Ya se cumplieron las siete semanas, las sesenta y dos semanas, sesenta y nueve. Falta una porque son setenta. Desde que murió Cristo hasta aquí el día de hoy. Que hoy estamos, abrimos los ojos, estamos vivitos y coleando. Estamos en el periodo de la gracia en el cual usted y yo podemos entrar libremente a la presencia de Cristo. Si usted humilla su corazón y recibe a Cristo como su salvador personal y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Ese periodo de desgracia es en el que estamos viviendo ahora. Y falta una semana que es la de la tribulación. ¿Ya se cumplió? No. Porque Cristo va a venir por su iglesia y la va a levantar y se va a ir con él. Y va a estar con él y se va a casar con ella para que esté siempre con él. Ah, pero eso no pasa. Sí, igual le pasa a los demás si no lo habían visto. Pero dice la escritura en Mateo 5. Que va a pasar el cielo y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde dejará de pasar hasta que todo se haya cumplido. Porque sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, la cual usted tiene en sus manos el día de hoy. Se va a cumplir a él. Gloria a Dios, si es para Dios, se lo da de todo corazón. Se va a cumplir la palabra de Dios. Lo crea usted o no. Porque hasta el día de hoy todo se ha cumplido. Y se seguirá cumpliendo. Y déjeme decirle que hay más profecías de que viene por segunda vez de la primera. Ah, por eso es que celebramos. Aquí no hay que hay. Nosotros somos más famosos que Jesús, dijo, le dijeron los Beatles. Sí, pero no hay una semana de los Beatles en el cual puedan conmemorar la muerte y la resurrección del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Entonces, la ley de la probabilidad, mire, es tan que se pueda cumplir. No, Dios la cumplió. Tal y como dice ahí. ¿Entrando a dónde? A Jerusalén. Mire qué bonito. Entrada a Jerusalén. Y sabe usted que esa puerta por donde entró Jesucristo, ya la cerraron. La puerta ahora está sellada. Y todavía le han puesto un cementerio para que los judíos no puede entrar alguien por ahí. Los turcos. La sellaron. Porque dijeron que por ahí va a entrar el Mesías. Sí. En Zacarías 14.4. Bueno, en Ezequiel 44.1, lo podemos ver, que dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del saltuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, viendo Ezequiel en una visión. Esta puerta está cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Por tanto, estará, por tanto, cerrada. Hay ocho entradas al templo, solo esa está cerrada. Y no sé si usted ha visto los calendarios que teníamos antes. Ahí está la puerta que da al oriente y está cerrada. Ya pasó, pero dice, no, ya pasó, ya se cumplió eso. Porque por ahí entró. Pero por esa misma puerta, también va a entrar, cuando venga por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos, y venga por segunda vez, si hay un gran terremoto, por esa misma puerta, va a entrar nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra lo dice así, y porque lo creemos nosotros, déselo del corazón, porque todo se va a cumplir. Ay, yo no sé, busque conmigo entonces, hoy sí, Ezequiel, o Zacarías 14. ¿Y eso dónde está? Es que eso ya está profetizado en el Antiguo Testamento. Pues de Mateo, Zacarías, ahí mismo, viste, lleva Mateo, Malaquías, y ahí está Zacarías, 14.4. Y dice, y se afirmarán, lo tenemos, Zacarías 14.4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Jesucristo mismo, cuando venga, así como les dijo, así como está, ¿qué veis, varones galileos? Dios le dijo, cuando estaba subiendo al cielo, así como ves que Cristo, estás subiendo al cielo, en una nube, así va a venir nuevamente, y va a entrar, y va a poner sus pies en el monte de los olivos, y se va a ver un terremoto y se va a abrir. Ahí pasó una falla, ya todo está listo, y esa puerta se va a volver a abrir, porque por ahí entró, esa vez que entró a Jerusalén, cumpliéndose la profecía, también va a entrar por esa misma puerta. ¿Y por qué esta sella? Es como Armagedón, usted se va al valle de Armagedón, ¿y por qué no construyen aquí? No, es que esto es para cultivar, ya está preparado para la batalla. Todo se va a cumplir, no, pero es que la gente dice, no, no puede ser, Dios sabe, Dios conoce, Él es poderoso, tiene autoridad y tiene poder. Jesús estaba entrando y se estaba cumpliendo ante los ojos de ellos, todas estas profecías. Y gritaban y alababan a Dios, y decían, oh sana, al hijo de David. Si le regresamos a Lucas 19. Decían en el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Desea, oh sana, al hijo de David, como lo vamos a leer en Juan. Y oh sana quiere decir, viene de la palabra hebrea, yasha'ana, que quiere decir, sálvanos ahora. Como estaba escrito en el Salmo 118, sálvanos ahora, este es ahora el mero, este nos va a salvar, este viene con puta autoridad, tiene poder, sana a los enfermos, le da vista a los ciegos, resucita a los que están hoy, este es el hombre que queremos. Y ahora que eso es lo que quiero entrar yo, entre toda esa multitud había grupo de gente, aquellos que venían con Jesús, con los discípulos, que andaban con Él, aquellos que habían oído, y aquellos que andaban con Él. No, este quizás es un charlatán, lo que están diciendo ahí, nada que ver. Busque conmigo el Evangelio de Juan, el cual describe también este evento, pero en el capítulo 12, versículo 17. Amén, si me ayuda con el sonido de este lado, por favor, por el área de la cabina, gracias. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 17. Bueno, si quieren lo leemos desde el 12, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, el que acabamos de leer, Zacarías 9.9, y aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acortaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, de que se las había hecho. Dice el versículo 17, Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, con lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿En qué grupo está de esos tres que acabamos de leer? ¿Está en el grupo que anda viendo beneficio, que busca, que rasca, que obtiene el grupo de los aprovechados? ¿En qué grupo está? Aquellos que quieren recibir algo del Señor, quiero recibir un milagro de Dios, en este tiempo, en esta mañana, en esta semana, pero solamente eso, pero no quiero al Dios del milagro, solo quiero el milagrito y me voy. Por eso es que hemos venido hablando de esto en las semanas anteriores. ¿Será este grupo el de los aprovechados? Porque decían, ah, bueno, yo no sé, pero dicen que este sana, tal vez me sano yo, este dice que es liberado, pues tal vez no es libertad, y si yo ando con él, tal vez me pone de ministro, de algo. Aquellos que andan viendo, a ver, ¿qué sacan? Y en tiempos modernos también. ¿Usted cree que la gente, toda la gente que viene a la iglesia, viene así, por devoción? Bueno, vienen a ver qué sacan. ¿Ah? A ver si me ayuda con el sonido, por favor, de este lado. Please, aquí abajo. ¿Qué sacan entonces? ¿En qué grupo está? De los aprovechados, aquellos que quieren sacarse algo de Jesús, y si este nos liberta, con este queremos ir, pero la gente estaba pensando, que nos iba a liberar, pero nos iba a liberar de una manera, violenta, iba a haber una guerra, este se iba a levantar, contra el gobierno, romano. Iba a pelear por ellos, y él los iba a libertar, como antes lo habían hecho los jueces, como antes lo habían hecho los reyes. Este va a venir con todo, este nos va a venir a sacar de todo. El reino de Dios, no es con violencia, el reino de Dios, es espiritual. Y si este paísito tan chiquito, viviéramos espiritualmente, con las reglas del reino de Dios, las cosas cambiarían, y fueran diferentes. Pero como la gente quiere ver, quiere ver que algo suceda, que algo contezca, yo voy a ver por si algo agarra. Quiero ir a ver y aprovechar. Ustedes, ese grupo que está ahí, de los que habían oído, mire lo que dice el versículo 18. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído, que él había hecho estas señales. Dicen que, yo también esto voy a ver, si a mí, pero solo quiero el milagrito. No quiero seguir a Cristo. O quizás se encuentra, en el grupo de los fariseos, que en el versículo 19, miren cómo se van, ya veis que no hacen nada, ya veis que esto es lo que hacen. En Lucas, dice que, les decía, repréndelos, hazlos que se callen, porque este ni es rey, ni es Dios. Y le dice, y decían, bendito el rey, que viene en el nombre del Señor. Y le digo, paestro, reprende a tus discípulos, que se callen. Y Jesús le responde, os digo, que si estos callaran, las piedras, clamarían. Porque es cierto, ¿cuántos creen que Jesús es rey? Y él estaba entrando y cumpliendo la profecía, que ya se había hecho. Estaba cumpliéndola, literalmente. De lo que ya se había hecho, años atrás. Miles de años atrás. Cientos de años atrás. Cumpliéndose en ese momento. La gente estaba contenta, algunos. Otros decían, ¿qué será? ¿Será en este grupo número dos? Que algunos dicen, ¡ay, que esos son mañosos, ladrones, farsantes! Es que usted no ha puesto la mirada en el hombre. Porque el hombre, por eso le decimos que siempre falla. Hoy puedo estar bien, mañana puedo estar mal. Hoy le puedo estar predicando yo a usted, pero si yo no me mantengo firme, mañana puede ser que ya no esté aquí, y no esté usted, pero perdidamente en el mundo. Eso depende de usted, y su relación con Dios. Y usted dice, ¡ay, pero a ver, que todos son unos farsantes! Sí, no ponemos nuestra confianza en ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún pastor, ni ningún cura, ni ningún sacerdote, ni ningún líder religioso, porque son hombres, y son carne, y son pecadores. Pero ponemos la confianza en el autor y consumador de nuestra fe. En Jesucristo es su nombre. Él no te va a fallar, Él no te va a engañar, Él no te va a defraudarse. Todo lo que ha dicho se está cumpliendo, y si ya te ha prometido algo, lo va a hacer. Y si te ha dicho que te va a perdonar los pecados, te los perdona. Y si te ha dicho que te va a dar vida eterna, te la va a dar. Y si te ha dicho que viene por ti y vas a estar con Él, y tiene moradas en el cielo para ti, también te la va a dar, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él es Dios y Él es su palabra, es veraz, por los siglos de los siglos. Él es Dios y no miente. Ahora usted dice, ¿a quién le va a creer? Los políticos. ¡Ay! ¿Usted cree en esa gente? Prometen y prometen y prometen. ¿Usted cree que ese Donald Trump, ahí la tía María dice, la trompecuche, le dice, la Trump trompecuche, le dice, cree que va a cumplir todo cuando ella sea presidente. Si es que sí, ya se ore para que no sea presidente, porque yo no quiero. ¿Cuántos tienen familia? ¿Cuántos tienen familiares en Estados Unidos? Yo, ¿pa qué? ¿Los va a sacar? Dice. Yo, ¿pa qué los quiero aquí si ni trabajo hay? Mejor que se queden allá y que manden la bolita. Ah, pues sí. ¿Y la remesa, pues? Ya no, vamos a ir acá. Y si ese hombre ya queda y todas las promesas que está haciendo y por eso es que está... ¿Usted cree que las va a cumplir cuando sea presidente? Las va a cumplir, hombre. Y por eso es que toda la gente... ¡Este sí nos va a sacar ahora! ¡Los americanos están con él! ¿Por qué? Y usted dice, ¿Cómo es posible? ¿Está loco? No, no las va a cumplir. Son políticos solo para ganar votos. ¡Ay, hoy sí voy a ir con este partido rojo que nos va a sacar de ahí! Allá estaban negociando con uno. ¡Ay, pero a dónde dejan ahora los que estaban negociando también! ¡Si estos también! Y ahora que ellos señalan a esto el burro hablando de oreja. ¡Ay, que los dos son iguales! Por eso nosotros no dependemos de un partido político ni de un gobierno. El único gobierno que va a gobernar en esta tierra es el de Jesucristo. Y así a eso vamos es espiritual. ¡Gloria a Dios! En todo hay corrupción ahora. Pero ya me salgo de ahí, no hay corrupción. Yo estoy hablando de Cristo, no de eso. El camino, el fariseo dice, no, no, esto es farsante, eso es farsa, eso es mentira. Te lo estoy diciendo que hay cosas como probar que Dios existe. Científicamente, históricamente, la ley de la probabilidad y el que no lo quiera aceptar entonces toda la ciencia está mala. Toda la matemática y toda la estadística está mala. Porque si ocupan eso para sacar sus... Entonces también tienen que ocuparla para saber que Dios también ha cumplido cada una de las profecías que están escritas en su palabra. Mis hermanos, son de aquellos que están ahí como los fariseos que es una fruta de plástico, bonita por fuera, linda, bien pintada, pero hueca y nada por dentro. Que se creen ser buenos, pensar que el camino que ellos tienen es mejor y podemos decir que estos hombres solo andaban viendo en qué caían para acusarle. Y así anda mucha gente. Se meten a nuestra página web a criticar cosas que ni siquiera entienden porque no están aquí. Porque les da miedo el día que vengan y quieran entender la palabra de Dios. Lo más probable es que caigan rendidos ante la presencia de Dios. Porque ante Él toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para honra y gloria del Padre. Gloria a Dios y es para Dios déselo de corazón para Él. Estamos en una fiesta, en una celebración, en una conmemoración de lo que sucedió años atrás y que se ha cumplido la profecía. ¡Qué bueno! A mí me alegra. Por eso es que algunos bailaban y voy al último grupo por eso es que algunos danzaban, algunos gritaban o sana al Hijo de David. El Rey está aquí. Es el mejor grupo. Probablemente no lo entendían todo ni fueron perfectos pero tuvieron la fe suficiente. Yo he visto los milagros de Cristo. Yo he visto que la vida ha cambiado. Yo no sé si estuvieron aquí ustedes en la vigilia, el viernes y pasaron ahí una serie de hermanos que tienen añales de estar aquí. ¿Ah? No sé si ustedes vienen a Pastor Escot a don Richie Wals Ricardo Paredes. ¿Ah? Usted lo ve ahí de un bohemio era, Dios. Usted piensa que era santo así y lo ve con su boladito acá. ¡Ay, qué santo! ¡Será tremendo! Si yo les preguntaba a ellos, ¡no! Y algunos mujeriegos, otros que les gustaba el deporte, uno de ellos, hermano Amaya, era árbitro. Y el fútbol, su pasión. Un día se suspendió porque estaba lloviendo, dice. Y como siempre he sentado a los árbitros a tomar café y si no, le decía ya me voy ahorita tengo una movida. Él quedó él solo, dijo. Es que hubiera traído a mi señora, dije, que está yendo a la iglesia, dijo, y la vino a ver. Y se sentó por allá atrás, y le dijo, hermanito, por favor, le dice, estamos llenando los espacios, siéntese. Bueno, le dijo, si quiere, vea, si no, me voy. Usted sabe cuando la gente no tiene que, son, vienen con espacios y se imaginan, si quiere, me voy, le digo, yo todos modos aquí, no, 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 le digo, entonces, ay, quédese, porque dejo, ya no hay, dicen, ah, pues vaya, se le dicen, oye, no, 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 y le trajeron una Biblia, y le empezó a gustar, y la mujer dice que está orando por él, cuando llegó, le dijo, ¿te gustó? sí, pero ese hombre, mañoso, le dijo, ese hombre, tiene buena labia, le dijo, pero, que era nuestro pastor general, pero después ya no se quedó allá, sino que se vino más adelante, dice que pasó seis meses, oyendo, pero decía, cuando decía, no, decía, no, yo no, yo no, yo no, porque voy a dejar el fútbol, mi pasión, mírelo ahora, treinta años después, su pasión ya no es el fútbol, su pasión ahora, es seguir a Cristo, y eso es lo que hace Cristo, lo que hace Dios, cambia el corazón y la mente del hombre, por eso le digo, todo aquel que critica de afuera, y no entra, mejor lo sabe, porque sabe que cuando viene, Dios puede tocar su corazón y su mente, y no quiere dejar, lo que tanto le apasiona, y ahora si juega la selecta, no, ya no, está tamaño Jaime, ya ve, y antes había amaños, le digo, hablemos de otra cosa, siempre ha existido, como los concursos de belleza, para que gane aquella, siempre ha existido ese volado, mis hermanos, ¿de qué grupo es usted? ¿de los que ha oído y anda viendo, y que quiere de los aprovechados, o los que quiere un milagro de Dios? ¿de aquellos que solo critican, dicen y no hacen nada, o de los que realmente no entienden todo, pero tienen una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿en cuál está usted? Jesucristo, entró, Jerusalén, manso, humilde, en un burrito, ¿te recuerdan la predicación de nuestro pastor general? el burrito que cargó a Jesús, buenísimo, ahora lo puedo predicar hoy, pero ya no sea burro, mi hermano, porque mejor el burro, pudo entender, a quien estaba cargando, y sobre sus lomos, llevaba, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, el que tiene oídos para oír, que oiga, vamos a orar, Padre, te damos las gracias, por esta mañana, y gracias Señor, te damos por haber cumplido, y seguirás cumpliendo, cada una de las profecías, que están escritas en tu palabra, podemos comprobar, que tú eres Rey, que tú eres Dios, y si en esta mañana, tú no te convences, de que hay un Dios, al cual tenemos que rendir cuentas, un día, estaremos delante de Él, para dar cuenta, de lo que hemos hecho en esta vida, si en esta mañana, tú decides, que Jesús entre, como entró en Jerusalén, a tu vida, este es el momento, Jesús ha prometido, si tú te arrepientes de corazón, vienes a Él, Él te ha prometido, que te va a limpiar, todos tus pecados, y te va a dar vida eterna, ponte a cuentas con Dios, este es el tiempo, para reflexionar, y pensar un poco, en la cosa que Dios ha hecho, no vino a morir por gusto, vino a morir por ti, para salvarte, y para que estés con Él, para siempre, lo único que tienes que hacer, es levantar tu mano, ahí donde estás, o ponte de pie, recibe a Jesús, como tu salvador personal, recibelo a esta hora, pidele perdón a Él, humillate delante de Él, y Él, es fiel, para perdonarte tus pecados, para darte vida eterna, para restaurarte, para cambiar tu vida, y para poder decirte, que tú, eres salvo, Él lo ha prometido en su palabra, y no falla, poco a poco, va a ir arreglando tu vida, habrá una persona que dice, yo he hecho mal, durante toda mi vida, hasta el día de hoy, mi vida está patas arriba, está hecha a pedazos, pero Cristo puede arreglar, Cristo puede hacer, una nueva criatura, una nueva persona, si tú le recibes, en esta mañana, como tu Señor, tu Salvador, vamos a cantar iglesia, a ti atribuimos, venga Jesús, a ti atribuimos, la obra, venga el Señor, Dios está tocando tu corazón, ponte de pie, no pelees más con Él, levanta tu mano, recibe a Jesús, como tu Salvador personal, este es el momento, haz, créele a Dios, cree en el Señor, humillate, órale a Él, pídele perdón, serás salvo, venga el Señor, Señor, a ti atribuimos, la gloria, a ti atribuimos, a ti atribuimos, la honra, a ti atribuimos, a ti atribuimos, poder y majestad, santo es el Señor. Nuestros nuevos hermanos en Cristo, les damos un fuerte aplauso, y bienvenida a la familia de Dios. Vamos a ir a Dios en oración, iglesia, Padre, gracias Señor, porque en esta semana, recordamos, tu entrada, tu pasión, tu muerte, pero por sobre todo, tu resurrección. Eres un Dios vivo, y vivo en nuestros corazones. gracias Señor, por poder entender las cosas, a través de tu Santo Espíritu, que las cosas que están escritas, se han cumplido una a una, y se seguirán cumpliendo Señor. Gracias Señor, porque somos parte de tu reino, porque somos parte Señor, de tu cuerpo. Gracias por todas las bendiciones Señor, que nos has dado hasta el día de hoy, porque sabemos, que tú eres un Dios bueno, y misericordioso. Piedate de nosotros Señor, ayúdanos, a seguir adelante, porque no te dejaremos, hasta que tú, nos bendigas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, la salida por el área de la librería. Continuamos nuestra fiesta, en 30 minutos exactos. Lo esperamos por la tarde, bendiciones a todos mis hermanos.